Bueno, en este momento estamos viendo cómo ha quedado la unidad de Z-Bus. Totalmente destrozada la parte delantera. Estamos viendo las condiciones en las que ha quedado, la parte del piloto y el copiloto están totalmente destrozados. Ha sido un accidente de consecuencias muy lamentables. Esta unidad al parecer venía en dirección de sur, de norte a sur. Se ha chocado contra un trailer. Vemos las condiciones en las que ha quedado este vehículo pesado. Totalmente destrozado. Como estamos apreciando, está totalmente destruido este vehículo de transporte pesado. Las imágenes hablan por sí solas. Ha sido un impacto brutal. Miren cómo ha quedado el estado del motor, la cabina, toda la parte delantera de este camión. Ha quedado totalmente destruido. Esto es realmente una tragedia. Miren señoras y señores. Qué lamentable escena estamos presenciando. Totalmente congestionada la Panamericana Norte a la altura de la entrada a Laure. Tanto los vehículos que van de sur a norte, como los que van de norte a sur. Tanto los vehículos que van de subir, a la wand de sur a norte, como los que van de norte a la dark. Valencia Norte a la laружión del día, como los que van de sur teATE. Vamos a tratar de dialogar y conversar con algunas personas Que han estado en este lugar Y deben haber presenciado este lamentable accidente Como estamos apreciando estamos en live